¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, la variación lineal, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. La variación lineal ocurre entre dos cantidades cuando la gráfica que la representa es una línea recta y cuando dos cantidades están relacionadas de forma proporcional y el valor 0 de una no coincide con el 0 de la otra. Más adelante trabajaremos con la fórmula y es igual a k por x más b donde k y b van a ser valores constantes, esto quiere decir que siempre van a ser los mismos, k será nuestra constante de proporcionalidad y b será nuestro valor inicial. Ahora sí, vamos a ver un ejercicio. Supongamos que tomamos un taxi y en cuanto nos subimos el taxímetro empieza a correr, mira aquí tengo una tabla y voy a poner aquí el tiempo que lo representaremos con la letra x y aquí el dinero que lo representaremos con la letra y. En el tiempo empiezo en 0 minutos, 1, 2, 3 y 4 minutos y en dinero tengo 15 pesos, 17, 19, 21 y 23 pesos. Como te puedes dar cuenta es una variación lineal porque aquí cuando tenemos 0 minutos tenemos un valor inicial de 15 pesos, si fuera proporcionalidad directa empezaríamos con ambas columnas en 0 pesos y aquí desde que te subes al taxi y no ha pasado un solo minuto ya debes 15 pesos. Ahora vamos a encontrar nuestra constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad que la representaremos con la letra k es igual a los incrementos de y o sea el dinero entre los incrementos de x o sea del tiempo. Mira, como te puedes dar cuenta el tiempo tiene un incremento de 1 a 1 porque 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3 y 3 más 1, 4 y el dinero tiene un incremento de 2 en 2 porque 15 más 2, 17, 17 más 2, 19, 19 más 2, 21 y 21 más 2, 23. Ahora, la constante de proporcionalidad es igual a los incrementos de y entre los incrementos de x. La constante de proporcionalidad es igual a los incrementos de y que es 2, como te puedes dar cuenta entre los incrementos de x que es 1. Entonces nuestra constante es igual y 2 entre 1 me da como resultado 2. Nuestra constante de proporcionalidad es 2. ¡Facilísimo, ¿verdad? La constante de proporcionalidad significa que por cada minuto recorrido vamos a pagar 2 pesos. Hay una fórmula que nos sirve para saber cuánto dinero vamos a gastar según el tiempo recorrido y esta fórmula es y es igual a la constante de proporcionalidad por x más b. En este caso ya sabemos que k es nuestra constante de proporcionalidad que en este caso es 2 y b es el valor inicial, en este caso es 15 porque en cuanto nos subimos al taxi nos cobran 15 pesos. Aquí voy a poner mi fórmula que es y igual a k por x más b. Ahora voy a sustituir valores, esto quiere decir que en lugar de las literales pondré su valor. Y es igual al valor de k que es nuestra constante de proporcionalidad que es 2 por x más el valor de b que es nuestro valor inicial que es 15. Ahora para saber cuánto pagaremos según el tiempo recorrido voy a sustituir datos. y es igual a 2 por 0 minutos más 15, y es igual y 2 por 0 nos da 0 y el 15 se baja exactamente igual y y es igual y 0 más 15 nos da 15. Esto quiere decir que cuando llevamos 0 minutos en el taxi ya debemos 15 pesos. ¡Facilísimo verdad! Ahora vamos a ver cuánto tiempo tenemos que pagar cuando llevamos un minuto y sustituyo valores. Y es igual a 2 por el valor de x que es un minuto más 15, y es igual y 2 por 1 nos da 2, el 15 se baja exactamente igual y y es igual a 2 más 15 que da 17. Cuando llevamos un minuto tenemos que pagar 17 pesos. ¡Facilísimo verdad! Ahora vamos a verlo con 2 minutos, y es igual a 2 por el valor de x que son 2 minutos más 15, y es igual y 2 por 2 nos da 4 y el 15 se baja exactamente igual, y es igual y 4 más 15 nos da como resultado 19. Esto quiere decir que en 2 minutos de recorrido tenemos que pagar 19 pesos. ¡Facilísimo verdad! Supongamos que me preguntan que cuánto voy a pagar en 20 minutos y es para eso que la fórmula es muy importante, y es igual a 2 por 20 minutos más 15, y es igual y 2 por 20 minutos nos da 40, y el más 15 se baja exactamente igual, y es igual y 40 más 15 nos da 55. Esto quiere decir que en 20 minutos de recorrido tenemos que pagar 55 pesos. ¡Facilísimo verdad! Ahora sí, vamos a ver la gráfica. Bueno aquí vamos a hacer nuestra gráfica, vamos a trazar el eje de las x que va a ser el tiempo y vamos con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos y así sucesivamente, y después vamos a trazar el eje de las y que va a representar el dinero, y nos vamos a ir de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Lo primero que voy a hacer es poner un punto aquí en el número 15, porque cuando llevamos 0 minutos de recorrido ya tenemos que pagar 15 pesos, y después cuando llevamos 1 minuto tenemos que pagar 17 pesos, y aquí pongo otro punto, después cuando llevamos 2 minutos de tiempo tenemos que pagar 19 pesos, y aquí pongo este punto, cuando llevamos 3 minutos de recorrido tenemos que pagar 21 pesos, y aquí pongo este punto, cuando llevamos 4 minutos de recorrido tenemos que pagar 23 pesos, y aquí pongo el punto, cuando llevamos 5 minutos de recorrido se pagan 25 pesos, y aquí pongo el punto, y cuando llevamos 6 minutos de recorrido tenemos que pagar 27 pesos, y aquí pongo el punto. Después, tras una recta que pase por todos los puntos y listo, ya grafiqué mi variación lineal. ¡Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que la variación lineal nunca empieza ni pasa por el origen. Si esto ocurre, seguramente sea proporcionalidad directa. Si quieres saber las diferencias entre variación lineal y proporcionalidad directa, ve mi video que te dejo en la caja de descripción. ¡Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Espero ver tus respuestas en los comentarios. Gracias.